TikTakers, ¿cuántas películas o series de Disney habréis visto en vuestra vida? Seguro que muchas. Por eso la mayoría conoceréis a los artistas destacados de vuestra generación que saltaron a la fama gracias a la factoría de entretenimiento más grande y conocida del mundo. Pero por lo general, esa fama les llegó o les sigue llegando cuando todavía son muy jóvenes. Esto, en la mayoría de casos, les ha llevado a rebelarse contra todo o a sufrir problemas de salud. No sabemos si en algún momento una persona está realmente preparada para ser reconocida y adorada en todo el mundo, pero está claro que cuando eres un niño pequeño, menos todavía. Si pensáis en ejemplos de juguetes rotos de Disney, seguro que se os ocurren varios. Muchos han sabido reconstruirse y resolver todos sus problemas. Pero han pasado años sufriendo las consecuencias de una fama desmedida en el momento equivocado. En los últimos años se ha hablado mucho, por ejemplo, de Britney Spears. Fue estrella Disney en los 90. En esa época, coincidió con Christina Aguilera presentando The Mickey Mouse Club. Con el tiempo, acabó desarrollando diversos problemas de salud mental que la llevaron a ser ingresada en diferentes centros psiquiátricos. Y como ya sabréis, esto provocó que su padre obtuviera su tutela hace más de 13 años. En estos momentos, con 39, sigue luchando para recuperar su libertad. En diversas entrevistas, ha afirmado que no tiene el control sobre su vida ni sobre sus decisiones, algo que le causa muchísimos trastornos. Otro de los casos más mediáticos fue el de Lindsay Lohan. ¿Alguna vez habéis visto Tú a Londres y yo a California? Fue un éxito absoluto en 1998 y los años posteriores. En ella, Lindsay era apenas una niña. Ese fue el comienzo de una carrera meteórica. Pero fue demasiado para ella, que acabó siendo noticia por escándalos relacionados con sus adicciones o su vida social desmedida. Todo esto la llevó a pasar por rehabilitación varias veces. También tuvo problemas legales que la llevaron incluso a prisión. Parece que en la actualidad está mucho más tranquila tiktakers, e incluso se hablaba de una posible vuelta a los escenarios. Con el paso del tiempo, estas estrellas Disney han sabido reconocer públicamente los problemas que les ocasionó la fama. Algunas incluso han relatado su experiencia vital en productos audiovisuales. Es el caso de Demi Lovato, que contó sus peores años en un documental que lleva por título Dancing with the Devil. Ella saltó a la fama como compañera de los Jonas Brothers en Camp Rock. Desde entonces ha estado siempre en el foco mediático. Y las consecuencias han sido terribles tiktakers, ya que ha estado al borde de la muerte. Centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, secuelas de por vida… Pero ha sabido sobreponerse y parece que a través de este documental quiere lanzar un mensaje. Un mensaje de sí se puede. Es el turno ahora de otra gran estrella tiktakers, Selena Gomez. Empezó con 7 años y creció acompañada de productos Disney. Según fue creciendo, quiso ir desvinculándose de su papel de niña buena y angelical, como también hizo Miley Cyrus. Y no le fue mal. Cosechó muchísimo éxito y grandes logros como ser la primera persona en llegar a los 100 millones de seguidores en Instagram. Pero eso no le dio la felicidad. Su tormentosa relación con Justin Bieber y varios problemas de hábitos también la llevaron directa a clínicas de rehabilitación, ansiedad, depresión… Y no os vayáis a pensar que estos problemas son solo cosa de chicas tiktakers. Es verdad que ellas han triunfado muchísimo, así que también sufrieron más consecuencias. Pero también hay ejemplos masculinos, como el caso de Zac Efron. Se hizo famoso por High School Musical, pero esto le llevó a caer en múltiples adicciones. Podríamos seguir con ejemplos y tener un vídeo infinito, pero seguro que no es necesario. No es con el objetivo de culpar a nadie, pero quizás pueda servir de aprendizaje. Como os decimos siempre, es muy necesario cuidar la salud mental. Y en eso también se incluye tomar decisiones que podamos sacar adelante estando bien. Y a lo mejor también nos sirve para darnos cuenta de que a pesar de que admiremos mucho a ciertas personas también tienen sus problemas. Nadie es perfecto tiktakers, y a la vez todos lo somos.